El dinero no es problema y por Las Vegas mañana Quien sabe donde Disfruto de lo que tengo Y gano billetitos gracias a los deportes Letreros llegan y dicen que vivan los rurales Varios me conocen Sombreriza y no se juego Demente brillante igual cargan sus roles Tengo lo que quiero y le chambeo siempre pa' más Botellitas, altros carros, jalar Siempre me altera la velocidad y no somos dejados Busquen son pendejo para querer chamaquear Que a la cuarenta le encanta tronar Aquí está bélica la actividad pa' seguir generando Dos, otro pedo como siempre a la verga Fuerza Régida viejo, arriba la mafia Siempre de Selina y Neira la pantera en el potero Están esperando Anillos de soborbas como si fuera mi cumple Me están celebrando Me están celebrando Me está marcando la güerita La cosa azul es la que me deja bien visto Ella me hace el paro, yo le compro todo Y en el cosmo la habéis visto Tengo lo que quiero y le chambeo siempre pa' más Botellitas, altros carros, jalar Siempre me altera la velocidad y no somos dejados Busquen son pendejo para querer chamaquear Que a la cuarenta le encanta tronar Aquí está bélica la actividad pa' seguir generando Lo a huevo pariente Esto es la mafia de la calle Empresa SM Street Mall Records Y no es competencia pa' ¡Hando en la mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!